Te amo por el simple hecho que eres una creación de Dios Padre Todopoderoso. Te amo porque tienes coraje, tienes ganas y siempre sigues los pasos que Dios te ha designado. Te amo porque eres una persona magnífica, extraordinaria, única, singular, no hay ninguna otra persona como tú. Te amo porque me motivas, me inspiras a ser una mejor versión de mí misma. Te amo porque tú, querido amigo, tú, querida amiga, sí tienes la valentía, el coraje suficiente para seguir tus sueños y darle gracias a Dios por todas las lindas y maravillosas cosas que te ha entregado. Por eso te amo, por eso te amo. Sí se puede. Mil besitos. Mil besitos. Mil besitos. Gracias por ver el video.